Música ¡Gracias! 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 '. Mañana nos vemos. Aquí va toda la familia. Buen día, buen día. Apernos en Isidro. Estos son los pelotas de la gente. 10, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Estamos en Isidro. Estos son los pelotas de la gente. Estos son los pelotas de la gente. Estas son los pelotas de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Vaya tu casa, señores! ¡Venga para el señor Carnaval presente! ¡Y como dice el coñito! ¡Jaú, jaú! ¡Jaú, jaú! ¡Jaú, jaú! ¡Jaú, jaú! ¡Qué bonito! ¡Jaú, jaú! ¡Jaú, jaú! ¡Ahí estamos a todas las familias Zenón! ¡Y las familias Lidios! ¡Y con el señor Antonio! ¡Y vamos a bailar, señores! ¡Es un rullito de coñito! ¡Dicho! ¡Y como decimos el corinto, señores! ¡Y los mascaras arriba y dice! ¡Jaú, jaú, jaú! ¡De dónde se ve, señores! ¡Ahí está! ¡Y los grandes amigos de Comparsa Caguales! ¡Ya presentes aquí en San Vicente! ¡Y que se vea bonito! ¡Que se vea bonito! ¡Que se vea bonito! ¡Qué nada! ¡Y las familiasye precisamente! ¡Que se vea bonito! ¡Que se vea bonito! ¡Que suntan abiertos! ¡Y los amigablyabáticos! ¡Y con eso con eso! ¡Que se vea bonito! ¡Qué femenél! Y todos los tucanes decimos el coro Y este es el pleno de la gente Y este es el ambiente señores Dicho Castillo